Entonces, como había dicho, en primer lugar voy a hacer un repaso del material que se entregó el lunes para ver si hay alguna duda, algún comentario, y luego ya pasamos a presentar la actividad, la tarea de esta semana. Entonces, el tema de esta semana era modelos de mezcla gaussianas. Un modelo que se ocupa mucho para hacer clustering. Entonces, en la introducción se habla un poco de métodos no supervisados, en contraste un poco a lo que hemos visto anteriormente, vimos regresión, que se considera un método supervisado porque hay un objetivo, hay una etiqueta o un target que nosotros queremos que nuestro modelo aprenda, ya sea a interpolar o a predecir. En este caso de los métodos no supervisados, en realidad no hay, o sea, hay objetivos, pero no están disponibles. Entonces, se utilizan más para hacer análisis exploratorio. Por ejemplo, uno podría querer buscar estructura en los datos. Eso es un tipo de análisis exploratorio que se puede hacer. Hay relaciones de causa-efecto, hay grupos, hay cosas que se parecen entre sí. Todas esas caen dentro del paraguas de los métodos no supervisados. Y un grupo grande de estos métodos no supervisados son los modelos de variable latente. Donde modelamos el problema como si tuviéramos una variable que es observada, que en este caso son nuestros datos, y una que es oculta, por eso se llama latente, que viene a ser como la causa. Entonces, la variable latente puede ser la causa, la variable observada, en este caso es como el efecto. Entonces, justamente lo que queremos es encontrar estas variables ocultas que explican lo que estamos observando. Y ustedes ya vieron con el liana, por ejemplo, PCA, que PCA es un modelo de variable latente, donde hay una variable latente que es continua, que se distribuye gaussiana, que se asume no correlacionada. Entonces, ahí hay un modelo de variable latente que es no supervisado y que se ocupa principalmente para hacer reducción de dimensionalidad. Por supuesto, eso tiene varios usos. No es solamente reducir por reducir, sino tratar de eliminar, por ejemplo, columnas en los datos que sean redundantes, o que no aporten información. Siempre reducir la dimensionalidad finalmente es un paso importante para después la aplicación de otros métodos, que muchas veces son sensibles a la dimensionalidad de los datos. Eso con el lado de PCA. Y volviendo a lo que estaba diciendo de los LVM, de los modelos de variable latente, en este caso, en esta sesión, finalmente lo que estamos viendo es otro modelo de variable latente, pero donde la variable latente en este caso es discreta, es categórica. Viene a ser como la categoría, la clase, la membresía, el grupo, el índice de grupo, tiene varios nombres. Entonces, vamos a asumir que nuestros datos vienen o se pueden agrupar de una cierta manera y que hay una variable que nos indica a qué grupo pertenece. Podemos pensar como en un problema de clasificación, como que hay categorías, solo que las categorías no las conocemos, están ocultas. Y en general, no todos los LVM hacen clustering, por supuesto. Justamente PCA no lo hace, pero el modelo de mezcla de gaussiana es un LVM que sirve para clustering. Así como también hay métodos de clustering que no son modelos de variable latente, que ni siquiera son probabilísticos. Y en ese sentido, clustering en esencia, el objetivo como de clustering más esencial es agrupar los datos en grupos o conjuntos. Idealmente, ¿qué es lo que define un grupo? Lo define como una noción de similitud o alguna métrica de similitud. Muestras que son similares deberían pertenecer a un mismo clúster y grupos que son distintos deberían pertenecer como a clúster distintos. Eso es como la noción. Por supuesto, eso necesita como definir qué es similar, a qué nos referimos con similar. Muchas veces eso tiene también relacionado a algún concepto de distancia. Y si la distancia es corta o es baja, entonces ahí estamos hablando de que son similares. Pero eso era como la introducción. Después se presenta ya más matemáticamente el modelo de mezcla de gaussiana. Primero como de una forma más o menos general. Digamos que tenemos datos que son continuos. Cada uno de estos datos X sub i tiene asociado a un Z sub i que no conocemos, que es un número entero entre uno y K. Estamos asumiendo entonces que hay K mayúscula, clusters o grupos. Estamos asumiendo también una distribución, un prior para ese Z, una distribución categórica. Y en base a eso podemos escribir lo siguiente. Como la verosimilitud de este modelo. Ya vamos a hablar de cuáles son los parámetros. Porque de momento está como genérico. Entonces tenemos sumatoria en K. Es decir, en los clusters de X sub i, dados Z sub i, y por el prior. En este caso se reduce a esto. Entonces lo que nos queda para proseguir, porque hasta aquí estamos... Esto que está acá es un modelo de variable latente discreto. Entonces, para ponerle el apellido gaussiano, lo que tenemos que definir es cuál es esta distribución. Esta distribución P sub K. Estas familias. Y para que sea una mezcla gaussiana, entonces lo que tenemos que decir es que P sub K es una distribución gaussiana. Como se muestra acá. Entonces esto que está aquí ya es la mezcla gaussiana. Y por supuesto si hubiéramos usado otra distribución, como una distribución de Cochi, por ejemplo. Que también se usa para hacer clustering. Es menos usual que la gaussiana, pero también se ocupa. En particular cuando uno tiene datos, por ejemplo, que tienen hartos outliers. Se usa Cochi porque tiene colas más largas. Entonces el caso lejos, el más tradicional, es decir que P sub K es normal. Y entonces tenemos una mezcla de gaussianas o de normales. Y con eso también ya tenemos definido lo que es teta. Los parámetros que queremos encontrar son las medias. O sea, una normal está completamente definida por su media y su covarianza. Entonces, si tenemos K mayúscula de estas normales, entonces tenemos K mayúscula de vectores de medias y K mayúscula matrices de covarianza. Y además tenemos K mayúscula de estos P sub K, que son los coeficientes de mezcla. Que definen finalmente cuál es la importancia o la relevancia de cada uno de estos componentes al total de la mezcla. Eso. Entonces, esto es importante. O sea, ¿qué significa entonces ajustar un modelo de mezcla de gaussianas? Encontrar los mejores valores para estos parámetros. Y ahí vamos a ver en detalle cómo se hace eso. Entonces, aquí había un ejemplo solamente para ir entendiendo cómo se ve tal vez una mezcla de gaussianas. Hay una función que, dado las concentraciones, las medias y los sigmas, crea una distribución que es una mezcla de gaussianas. Entonces, en este caso, aquí hay, de hecho, tres gaussianas con media en menos uno, en dos y en dos coma cinco. Y con sigma cero uno, cero cinco y cero uno. Y aquí se puede ver que se construyó una distribución, o sea, el resultado de una distribución que, que a diferencia de lo que sería una gaussiana, que sería unimodal, aquí estamos viendo dos modas, donde en realidad usamos dos, usamos tres gaussianas, pero hay dos que quedaron como medias solapadas. Y por eso se ve así. Entonces, esto era en uno D, y aquí hay una mezcla de gaussianas en dos D. Entonces, eso como para hacer la noción más geométrica de cómo se ve una mezcla de gaussianas en uno y dos D, y cómo influyen los parámetros. Entonces, tenemos estos parámetros que, el primero tiene que ver con la importancia la importancia de cada uno de estos componentes, el segundo tiene que ver con la ubicación de estos componentes, y el tercero tiene que ver con el tamaño y la orientación. Y a eso, finalmente, el mu, de hecho, eso se nota mucho más en el caso bidimensional, porque en el unidimensional no hay rotaciones, pero en el caso bidimensional se nota claramente, o sea, mu es el centro de la distribución, ¿ya? ¿Dónde está ubicado su centro? Y sigma tiene que ver con dos cosas, con qué tan dispersa está, o sea, qué tan grande es en todas dimensiones, y también si hay alguna diferencia entre, por ejemplo, una dimensionalidad versus otra, y eso es lo que hace estas rotaciones, finalmente. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, un componente que tiene una matriz identidad que es claramente esférico, no tiene rotación, y tiene igual tamaño en ambos ejes, en ambas características, y en cambio aquí estamos viendo esta, matriz de covarianza, esta que está acá, que claramente está, hay una, presenta como una correlación entre el X y el Y, en cambio esta de aquí no. Eso. Entonces, eso con respecto a cómo se ve geométricamente, aquí por supuesto estamos como sacando parámetros de la manga y generando estas cosas. Lo que querríamos en la práctica es, dado un conjunto de datos, es encontrar cuáles son pi, mu y sigma. Entonces, eso es lo que va a venir a continuación. Pero antes de eso, hay otra cosa que, que por supuesto es interesante, que es el posterior. ¿Ya? Antes hablamos de la verosimilitud, pero también es interesante, por supuesto, el posterior, porque Z en realidad no lo conocemos. Entonces, lo que nosotros más, tal vez lo que nosotros más queremos, más que los parámetros incluso, de hecho los parámetros los queremos para esto, es que dado Teta y dado X, saber yo cuál es el Z, a qué clúster corresponde un dato. Y eso típicamente se denomina, o sea, en la jerga como de GMM, se denomina la responsabilidad, responsibility. Entonces, la probabilidad de que ZI sea igual a K, lo vamos a resumir como R I sub K, y eso es igual a P de X I dado ZI, por P de ZI dividido P de X. ¿Ya? Entonces, esos componentes ya los vimos antes. Entonces, finalmente, o sea, este posterior es, es nada más que, que este numerador, que está asociado a la gaussiana K en particular, dividido la suma de todas las gaussianas. Entonces, como si uno ve esta expresión, como al tiro se da cuenta que, bueno, si, si la, si mi muestra, está más cerca de esta gaussiana, este número va a ser grande, si está más lejos, va a ser pequeño. Entonces, finalmente la normal, a la que mi dato esté más cerca, es la que va a ser, como la más probable. Y aquí hay un detalle, bueno, que a diferencia de otros algoritmos de clustering, esta responsabilidad es como una asignación suave, entre comillas. Entonces, aquí hay un dibujo para mostrar la diferencia entre lo que sería una asignación suave y una asignación dura. Entonces, suave se refiere a que la asignación o la pertenencia a un clúster es como una probabilidad que va de cero a uno. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy pintando la probabilidad de pertenecer al, al clúster este de arriba como uno, y a medida que me voy alejando, paso por el cero cinco, que es el color blanco, y después el cero, que es el color rojo. Bueno, aquí podría haber puesto una escala de colores, para ayudar a entender mejor esto. En cambio, la asignación dura es como sí o no nomás. ¿Pertenece o no pertenece? Entonces, eso es como lo mismo que está acá, pero poniendo un umbral. Si es mayor a cero cinco, pertenece. Si no, no pertenece. Y muchos métodos de clustering devuelven esto nomás. En cambio, GMM devuelve esta asignación suave. Entonces, yo podría decir, podría poner una regla de que, de, de, de yo escoger cuál es la probabilidad de pertenencia, o exigir una cierta probabilidad mínima, que no sea necesariamente cero cinco, para decir que pertenece al clúster, y ese tipo de cosas. Bueno, y aquí está el ejemplo, el, está el cálculo de la responsabilidad en Python, para, que no es más que tomar, tomar los datos y calcular, aplicar esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Eh, y aquí está la forma en que, en que se puede obtener el, la asignación dura, a partir de la asignación suave. O sea, hay que tomar simplemente el argumento máximo de esto, y eso significa que no necesitamos el denominador, así que es harto más fácil de calcular, y además significa que le podemos aplicar logaritmo, y por eso es que podemos separar entre, estos dos términos. eh, ya, pero para calcular las responsabilidades necesitamos theta. Y ahora viene este punto importante, de que, ¿cómo se ajusta el GMM? Entonces, eh, si, si, si queremos escribir la log verosimilitud en este caso, considerando parámetros pi, mu y sigma, tendríamos una cosa como esta. Que, al tiro podemos notar que hay sumatoria del logaritmo de sumatoria, significa que ya no podemos usar el truco que hemos usado antes de derivar, igualar a cero. Esto no tiene solución analítica, a menos de que el K sea igual a uno, que es el caso más trivial, porque ahí nos estamos haciendo clustering en realidad. eh, entonces, nos quedamos como medios atorados con esto. eh, y esto de hecho es un, yo ya lo he dicho varias veces, pero es, solamente los casos más simples permiten esta, esas factorizaciones y esas soluciones analíticas. En general vamos a estar en, log verosimilitudes que no admiten una, una solución analítica fácil. eh, y el método que voy a mostrar ahora, que es expectation maximization, es un método general, no es solamente para GMM, o sea, aprovechamos de verlo en este caso, porque lo necesitamos, pero es algo que se puede aplicar para otros modelos, que tienen variables que están ocultas, o posterior que no se pueden factorizar. eh, eso es entonces ahora lo que vamos a ver, expectation maximization, o maximización de la esperanza. eh, entonces, eh, esto viene primero de notar que esta solución que está aquí, podríamos calcularla analíticamente, siempre y cuando conociéramos los Z. porque si el Z fuera conocido, es decir, que sabemos a cuál, eh, clúster pertenece cada dato, podemos escribir esto que está acá. Esto es lo que se conoce entonces como la, log verosimilitud completamente observada. No tenemos que sumar, no tenemos que sumar en K, porque ya conocemos cuál es el, cuál es el que le corresponde. eh, ahora por supuesto, nosotros sabemos que en la práctica eso no lo podemos hacer, porque no conocemos el Z. O sea, esto es como un constructo teórico. eh, entonces, lo interesante eso sí, es que podemos, a esto que está acá, calcularle el valor esperado. Entonces, no tenemos Z, no lo hemos observado, entonces, a esto lo podemos, podemos marginalizar el Z, tomando el valor esperado, como se muestra acá. Entonces, vamos a llamar a esta función Q, que es función de dos, de dos parámetros, de un theta y un theta antiguo, theta old, que es lo que llamé aquí. Y que es el valor esperado de la log, de la log verosimilitud completamente observada, en el theta nuevo, y el valor esperado con los Z, con Z, con Z que provienen de este posterior, del posterior antiguo. Entonces, eso lo podemos escribir como esto que está acá. O sea, el valor esperado, simplemente estoy usando la definición de valor esperado. Entonces, la definición es sumatoria, vamos a sumar en todos los K, de uno a K mayúscula, y en todos los N, los datos, por supuesto, y es la probabilidad de que, de que, de K, dado X sub i, con el theta antiguo, por el logaritmo de P sub K, y P de X y, sigma sub K, perdón, theta sub K. Entonces, aquí ya estamos diciendo, o sea, notar que acá, desapareció el Z, pero es simplemente porque, esa dependencia ya está aquí, porque, estamos asumiendo el parámetro, theta sub K. Entonces, esta función, lo que vamos a hacer es, maximizarla. Esta función auxiliar. Entonces, y la vamos a actualizar de esta manera. Entonces, tenemos un theta antiguo, que es el de la iteración, digamos, anterior, y para, y el theta nuevo, es aquel theta que, que maximiza la función auxiliar. Entonces, hay una parte de esta función auxiliar, que está fija, que es esto de aquí, la responsabilidad, y nosotros solamente, maximizamos en función de esto que está acá. Y ahí eso es, eso es, básicamente lo que hace, expectation maximization. Es un proceso iterativo, como dije, estamos hablando de theta antiguo, y theta nuevo, significa que hay una, una iteración, un proceso que, 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 que avanza paso a paso, hasta una cierta convergencia, y cada iteración tiene dos pasos, de hecho. El paso E, donde, se estima, el valor de la verosimilitud, con los parámetros actuales, y el paso M, que consiste en maximizar el estimador, y actualizar. ¿Ya? Entonces, esto es calcular las responsabilidades, con los parámetros que tenemos, en el caso GMM, y esto es actualizar los tetas. Entonces, esto se llama, estos son los pasos E, E y M, que, que por supuesto, es general. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, ¿cómo hacemos, cómo hacemos M para GMM? Que por supuesto, lo que tendríamos que hacer es, lo que teníamos antes, reescribirlo, ya lo que teníamos como para una mezcla, de, de distribuciones más o menos genéricas, lo reescribimos, al caso de, GMM, entonces, reemplazamos, el logaritmo, o sea, esto que está acá es, log, pi de K, y log de la normal, ¿Ya? Y esto que está aquí, no es más que la responsabilidad, pero la responsabilidad del paso, calculada en el paso T, ¿Ya? Entonces, asumiendo que esto es fijo, que el, que el R y K, es fijo, podemos derivar esta expresión, con respecto a, mu, a sigma y a pi, y se obtienen entonces, estas soluciones analíticas, o sea, el mu, no es nada más que un promedio ponderado, por la responsabilidad, bueno, aquí hay una, aquí está como el desarrollo, ¿Cómo se llega a eso? Lo mismo para el sigma, viene a ser como una covarianza ponderada, y el pi, está asociado directamente a las responsabilidades, el promedio de las responsabilidades, entonces, los clústeres que, en promedio tengan, o sea, el, el, el pi, recordamos que es la concentración, es como la importancia del clúster, en términos de la cantidad de datos que tiene, finalmente, si, si más datos, tienen alta responsabilidad con ese clúster, entonces, la concentración va a crecer, entonces, en resumen, el algoritmo es como sigue, paso uno, hay que definir algunas condiciones iniciales, o sea, como un, un pi, un sigma, y un mu iniciales, a eso me refiero, se calculan las responsabilidades de los clúster, ya, o sea, perdón, se calculan las responsabilidades de los datos, ya, usando esta expresión, entonces, esto es simplemente evaluar, porque, en este punto, para calcular esto, se asume que, que mu, sigma y pi son conocidos, después se actualiza, mu, sigma y pi, y después simplemente se repite, se vuelve, se vuelve al paso dos, hasta que algún criterio se haya cumplido, entonces, ese ya es como un tema práctico, que vamos a ver a continuación, aquí hay un ejemplo, este es del libro de Bishop, que muestra este, este, estos datos, son datos de un geyser, en Estados Unidos, que se llama el viejo, el viejo fiel, que se llama así, porque siempre, como que es como un reloj, creo que eso, si recuerdo bien, es como un reloj, en el sentido de que siempre, es muy regular, para cuando, tira el chorro de agua, entonces, aquí se puede ver, que hay una condición inicial, los clusters aparecen, o sea, bueno, primero hay una selección, del número de clusters, en este caso es dos, aparece uno aquí arriba, uno aquí abajo, se calcula la responsabilidad, es decir, que se pintan los datos, con el color de los clusters, y luego, en base a eso, se actualizan los parámetros, y estos son los nuevos clusters, después de nuevo, se calcula la responsabilidad, y se actualizan los clusters, y así, hasta esta iteración, eso muestra la 1, la 2, la 5 y la 20, donde ahí ya está claro, que convergieron más o menos, a los dos grupos, que se ven, o sea, visiblemente, hay dos grupos, entonces, por eso es que este es un buen ejemplo, porque podemos nosotros, a ojo, ver, que hay dos grupos, eso no siempre se puede, eso es lo mismo con una animación, entonces, como vimos, EM tiene muchos detalles prácticos, o sea, primero va a converger, pero a un punto estacionario, en ese sentido, es parecido al gradiente descendente, puede llegar a un mínimo local, a un punto silla, no necesariamente va a llegar a la mejor solución, entonces, hay todo un tema con esto, de cómo inicializamos, o sea, si inicializamos en distintos lugares, podemos llegar a distintos resultados, entonces, lo conveniente, típicamente es, es reinicializar, o inicializar varias veces, entonces, la mayoría de las librerías que hacen GMM, como la que vamos a usar en la actividad, que es Scikit-Learn, tiene un parámetro, que es cuántas veces yo intento, intento hacer el clustering, entonces, intento una vez, estoy en el intento uno, escojo aleatoriamente, mis, mis, mis posiciones de inicio, y, 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 pero hasta converger, y luego lo hago de nuevo, y me voy quedando siempre con la mejor solución, ya, entonces, partir desde varios lugares distintos, esa es una estrategia, la otra estrategia, que también se ocupa bastante, es, en vez de partir de un lugar random, es partir de un lugar, que te lo dé, otro algoritmo de clustering, como buscar un punto de partida, que sea un poquito mejor, ahora, solamente se justifica, si es que el algoritmo de clustering, que se va a usar para inicializar, es más simple, por ejemplo, Camins, Camins es más simple, que GMM, de hecho, GMM, GMM es como la generalización de Camins, eso se explica un poquito más adelante, en, en el cuadernillo, entonces, eso es una forma de, por supuesto, no resuelve completamente el problema, pero, en la práctica, es, generalmente suficiente, probar unas cinco inicializaciones, distintas, y ahí uno puede verificar, si se llega siempre, a una solución muy similar, o, o tal vez, hay mucha diferencia, entre las distintas inicializaciones, todas estas cosas, se pueden revisar, después está el tema, de la convergencia, porque claro, aquí yo dije, podemos inicializar varias veces, iterar hasta converger, pero bueno, que define una convergencia, entonces, nuevamente, que hay muchos criterios, por ejemplo, un número máximo de iteraciones, que es el más básico, pero es como para salvaguardar, que esta cosa no interese al infinito, otra cosa, que se hace típicamente, es ir viendo la log verosimilitud, y por ejemplo, detener, si el incremento en log verosimilitud, es menos que un, por cierto porcentaje, por ejemplo, 0, 1, otra cosa, que se puede medir, es por ejemplo, la diferencia, entre los mu, los sigma y los pi, si los parámetros, no cambiaron prácticamente nada, entre una iteración y otra, entonces, esa es otra forma de detenerse, y por último, el último detalle práctico, que es sumamente importante, es el número de clusters, porque, siempre, desde un principio, asumimos que el número de clusters, era algo fijo, o sea, que el usuario, lo tiene que escoger, todo este método, se basa en eso, que K, es un parámetro, que está fijo, hay maneras, hay varias maneras, de escoger este K, o de, o de seleccionar un, un buen K, aquí hay algunas, por ejemplo, una, bien clásica, es el método del codo, que es ir, graficando la verosimilitud, versus el número de clusters, y escoger, un punto, donde ya la disminución, es muy marginal, esta es una forma sencilla, pero, en general, media complicada, porque la verosimilitud, si yo pongo más clusters, entonces, en general, la verosimilitud, siempre va a bajar, siempre va a disminuir, entonces, no es muy claro, como, dónde está el codo, una mejor opción, según yo, es usar, alguno de estos criterios, como el criterio de Acaique, o el criterio de información bayesiana, porque, esos penalizan la complejidad, la verosimilitud, siempre va a disminuir, o a mantenerse, o a disminuir, si el número de clusters, aumenta, en cambio, BIC, o A y C, que ambos penalizan la complejidad, mientras más número de clusters, más complejo es mi modelo, entonces, no toman solo en consideración, que también lo está haciendo, sino, cuántos clusters está usando, así que esto es un poco, un poco más interesante, de hecho, en el ejemplo de abajo, se muestra, después hay otras, otras, métricas, que ya no tienen nada que ver, con verosimilitud, como este, el score de Silueta, que está implementado, en Scikit-Learn, y después hay una cuarta opción, que en realidad, no, podría haberla puesto acá, pero, la voy a comentar, no más, porque siento que se arranca mucho, de todo esto, hay una cuarta opción, que es marginalizar, en el número de clusters, como usar un método, que, un método, que marginalice en K, es decir, que pruebe, todos los K posibles, y esa es como la base, por ejemplo, de la versión, bayesiana de GMM, o sea, esta versión de GMM, que hemos estado viendo acá, no es bayesiana, en el sentido de que, de que mu, sigma, pi, son todos números, no son distribuciones, no son variables aleatorias, entonces, hay una versión, bayesiana de GMM, que justamente, marginaliza en K, es más complicada de setear, porque uno tiene que escoger, priors, para cada uno de estos parámetros, incluido para el número de clusters, pero es una opción, para encontrar el K, de forma automática, que el método lo haga, entonces, esa sería como la opción 4, pero eso ya se escapa, un poco de esta clase, porque en esta clase, nos concentramos, en el GMM normal, y de hecho, la implementación, que está aquí, es justamente, para el GMM normal, voy a aprovechar, de mostrar eso así, que en el módulo mixture, está también el bayesiano, hay una implementación, de GMM variacional, ya, entonces, está ahí, si lo quieren revisar, nosotros vamos a trabajar, con este, en la actividad, en todo caso, los modelos bayesianos, y técnicas variacionales, es algo que se ve en profundidad, en otro curso, que es el Info 320, entonces, este objeto, Gaussian Mixture, de Scikit-Learn, tiene, número de componentes, es decir, número de clusters, o K mayúscula, como lo hemos llamado, tiene, también, para escoger, qué tipo de covarianza, van a tener, nuestra, Gaussianas, el criterio, de determinación, ya, o sea, cuál es la tolerancia, este 0,1%, que mencionamos, de disminución, de los verosimilitud, esa es la tolerancia, que está aquí, número de máximo, de iteraciones, también, si cualquiera, de estos dos, que pase primero, se detiene, el algoritmo, el número, de inicializaciones, y también, el cómo inicializar, por ejemplo, puede ser, con camins, o puede ser aleatorio, por supuesto, si, o sea, si el, el init, es mayor que uno, entonces, ahí lo que devuelve, siempre devuelve, un resultado, pero es, el asociado al mejor, y este, el, este merece, un poquito más de discusión, a qué se refiere, con la forma, de la covarianza, las opciones, son estas, que están acá, dice, full, tight, diac, y spherical, entonces, full, es una covarianza, que tiene todas las correlaciones, entre los distintos, dimensiones, diagonal, solamente tiene, tiene todas las correlaciones, en cero, cada dimensión, puede tener, como su propia, su propio tamaño, su propia varianza, pero no hay correlación, es decir, que las, las gaussianas, no pueden rotar, o sea, solamente están, como en cero grados, o en 90 grados, esférico, significa, que, todas las gaussianas, o sea, todas las varianzas, son iguales, o sea, el clúster, solamente, puede tener, una forma, como de esfera, o de hipersfera, y tight, significa, que todos los clústers, tienen la misma covarianza, o sea, que, cada clúster, puede tener, su propia media, su propia concentración, pero las covarianzas, son compartidas, entonces, ahí hay varias opciones, para simplificar, un poco más el problema, porque todas estas, lo que hacen finalmente, es reducir la cantidad, de parámetros, reduciendo la flexibilidad, del modelo, entonces, aquí yo creé, usé la función de antes, para crear, esta mezcla, estos datos, que provienen, de una mezcla de gaussianas, aquí está el ejemplo, de cómo usar el criterio, de información bayesiana, para encontrar, cuál es el mejor número, de clústeres, esta es la definición, del criterio, de información bayesiana, para GMM, ya tenemos, K, que es el número, de clústeres, seleccionado, N, la cantidad de datos, y el logaritmo, de la verosimilitud, entonces, en general, lo que queremos, es que el BIC, sea mínimo, entonces, podemos ver, que se minimiza, usando pocos clústeres, o, teniendo una, una log verosimilitud, alta, porque aquí hay un signo menos, y aquí se puede ver, para este ejemplo, entonces, tomé la miniatura de gaussianas, probé, clústeres, de 1 hasta 20, todos con covarianza completa, y aquí se puede ver, que, entonces, hay, un clúster, dos clústeres, tres clústeres, que llega a un mínimo, y después empieza a subir, porque claramente, estas cosas, si podemos imaginar, son, son tres gaussianas, cada una, con su cierta orientación, pero se nota, que son tres, entonces, si ya más, si empiezo a poner, más de tres, entonces, estoy obteniendo, una log verosimilitud similar, un poquito menor, pero a costa de agregar, un clúster más, que aumenta la complejidad, entonces, de a poco empieza, como a subir el BIC, entonces, este criterio, en general, es bien recomendable, para analizar, el número de clúster, más que el método, del codo, entonces, una vez que yo encontré, que K igual 3, es el mejor, puedo, entrenar mi modelo, con K igual 3, con el tipo de covarianza, especificada aquí arriba, que en este caso, sigue siendo full, ya covarianza completa, tres inicializaciones, ajusto, hay un método, que se llama fit, que yo le doy los datos, y eso encuentra, todos los parámetros, es decir, hace expectation, maximization, y después predict, que me retorna, como la predicción, un método, que me retorna, la predicción dura, ya por eso, es que aquí, no hay gradientes, son tres clústeres, nomás, pertenece, al primero, al segundo, al tercero, esa es entonces, la predicción, otra cosa que es interesante, es que usando la predicción probabilística, es decir, la suave, podemos calcular, por ejemplo, la entropía, de las predicciones, entonces, aquí se puede ver, en blanco, es baja entropía, y en azul, es alta entropía, o sea, la entropía, de las predicciones, la entropía, la entropía, de una variable probabilística, como esta, lo que, lo que nos dice, es que es como, está asociado como a la incertidumbre, entonces, en qué parte de esto, viendo estas predicciones, en qué parte el modelo, tiene mayor incertidumbre, y justamente, la mayor incertidumbre, está como en estas, lugares donde se cruzan, los, los clusters, ahí, como que, le cuesta un poco más decidir, o sea, en estas, estas son las partes donde, si tuviéramos, si hubiéramos visualizado, ¿cómo se llama? las probabilidades suaves, aquí serían, todas más o menos, uniformes, como 05, 05, 05, 1, y, 0, 05, 05, ¿ya? y eso está reflejado aquí, entonces, tal vez en esas partes, no deberíamos tomar, tan en serio, lo que no, el clustering que nos da el modelo, y, otro detalle importante, es que GMM, bueno, como es un modelo probabilístico, y, por la forma que está definido, es básicamente, un modelo generativo, significa que yo puedo crear, nuevos datos, y eso yo lo puedo usar, por ejemplo, aquí estoy usando, este método que se llama sample, que sirve para muestrear, y para generar datos, estoy generando 10.000, entonces, eso me devuelve, genera tanto, los datos, como el clúster al que corresponde, y aquí lo estoy dibujando, entonces, esto puede servir como otra prueba, de que el modelo estaba, funcionando bien, porque estos eran los datos originales, y claramente, lo que estoy generando, se parece bastante, a los originales, significa que me puedo quedar, más o menos tranquilo, y por último, está aquí, este apéndice, que tiene la relación, de GMM, con Camins, yo ya adelanté, que GMM, es una generalización, o más bien, Camins, es un caso particular, entonces, Camins, por ejemplo, asume que los clúster, son esféricos, y que todos, son del mismo tamaño, que, todos los clúster, también tienen, igual, igual, concentración, uno sobre K, concentración uniforme, y que las etiquetas, son duras, no hay responsabilidades, entonces, si, si yo, si yo, tomo todo esto, voy a tener que, esta es la distribución, que estoy usando, y, y si, reemplazo, eso es la regla, de las responsabilidades, entonces, se reduce a esto, a encontrar, simplemente, el, para asignar, a cual, el clúster, yo voy a, voy a usar, simplemente, yo busco, el, la media, ya, el centro del clúster, que esté más cercano, a mi dato, ya, cercano, en el sentido, de la norma L2, ya, norma Euclidiana, y como, los pi son fijos, y, las covarianzas, son también, eh, o sea, no son fijas, pero, no sirven, no sirven para nada, porque son todas iguales, no se ocupan, entonces, lo único que tengo que hacer, calcular, es esto, entonces, como un EM, muy, eh, simplificado, donde, yo encuentro las responsabilidades, usando esta regla, y después, actualizo las medias, de los clúster, y eso es Kamins, eh, y eso, que hay un par de detalles, de las referencias, de, el, este, de, que yo me basé, para hacer este material, capítulo 9, del Bishop, 11, del Murphy, y aquí hay algunos detalles, sobre, el GMM variacional, si quieren profundizar, un poco, eh, no sé, ensocia, si hay alguna duda, al respecto, alguna, de alguna parte del material, no, me quedó bastante claro, ahora ya, cuando empiezo, como a meter manos, quizás, surja una, ya, bien, lo que vamos a hacer, es pasar, a, a la actividad, voy a detener la grabación, de la grabación,